Bueno, viene el tiro libre. ¿Qué pasa con el profe? Dicho sea de paso. Pues ahí está, muy pensativo, voltea a ver al banco. Obviamente es muy temprano para pensar en movimientos, pero está muy, muy serio. Cuando el profe está serio, es porque realmente anda haciendo operaciones matemáticas en el cerebro. A ver si aquí aprovecha alguien. Que se abra el marcador es lo mejor que le puede pasar. El juego que está intenso, está ahí para cualquiera, pero todavía carecemos de llegadas peligrosas. Llega el centro, Jackson que quiere. ¡La pelota que queda! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chiapas! Movimiento, ya el cuerpo médico de la asistencia de Faguárez. ¡Otro centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Guadalajara! Llegó Reynoso, tantos centros, venía cayendo ahí en el área. Segundo poste. Y sí, Sheriff. Y vamos a empezar así aquí a hacer una ceremonia religiosa porque era felicidad. Se volteó para hacer ese ritus de alegría. Y cuando viene a ver, ya tiene el balón Jaguárez y pregunta el por qué. Mucho malestar en el banco. Girarte se quiere comer al cuarto oficial. Lo cierto es que respiraron. Y aguas, ¿eh? ¡Qué ágole, qué ágole! ¡Agua, agua, agua! Mira nada más, mira nada más Martínez se puso como loco contra Marco Fabián. Enrique trata de tranquilizar las aguas, doctor. Comienzan la lucha como del SmackDown todos los viernes a las 10 y media por el 7. Pero no le conviene al equipo de Guadalajara. Es dueño del momento, dueño del partido. Está encima de Jaguárez. Este tipo de peleas callejeras le viene bien a Jaguárez, ¿no? Porque le bajamos un poco el ritmo y la situación. Armó la gorda, llega Andrade, línea final, mete el centro, quiere la victoria a Jackson. La ha dejado para Rey. Rey sigue medio indolente, la toca, atención con esta, ¡disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Japo Rodríguez, camiseta número 13! Llega y empuja en una gran jugada de Jaguárez. Se estaba mediendo. Semana a semana juega su permanencia en primera y ya podríamos empezar a colocarle, doctor. ¿Cómo? Los cholos ya saben que si hacen 20 puntos en el campeonato es casi un hecho que se van a salvar porque de esa forma obligarían a que estudiantes hagan 35. ¿Sabe cuándo los van a hacer los de Zapopan? Nunca en la historia. En tres torneos, ¿no? Acá viene el centro. Atención, el tercero gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Jaguars de Chiapa!